Amigos de redes sociales, un enorme placer saludarlos. Justamente quiero informarles que ha sido cerrado un tramo de la carretera Panamericana porque la quebrada que está aquí cerca de la zona, justamente cerca de los centros comerciales de Antiguo Cuscatlán, de Multiplaza exactamente, se ha desbordado. Aquí pueden ver ustedes, el paso ha sido cerrado. Al otro extremo observamos personal de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán y también habitantes de la comunidad aledaña. Aquí pueden ver ustedes, los vehículos han tenido que retroceder porque no se puede pasar. Si usted viene de la zona de la Basílica de Guadalupe y busca Santa Tecla, repito, busque una vía alterna debido a que se ha desbordado la quebrada y por eso ha sido cerrado este tramo.